y vamos a coger la altura y voy 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 está buscando el trozo no yo no tengo balas de sniper a ver toma 8 y 8 son 16 yo me quedé con mira a ver 2.35 los puedo ver 8 y 8 lo siguen por ahí 2 2 2 2 2 ¡Gracias! Mamita, ¿sí? ¿Vas a bajar el volumen de eso? Si, mi amor, bajalo un poquito por mi. ¡Páis de movimiento! No tanto, mi amor, lo podré tener un poquito más. El Choni me ha dejado la vencia, para yo no puede vivirla. Gas en torno. Get through the new safe zone. Más bien. Bájalo un poquito Mira, tenemos un fin en detrás de nosotros Y que veras lo que no salió por ti me toca Tiene el quadri, ser tú un carro para ir sin otro Son un estado completo Acá revivieron a ellos y también hay gente Me preocupa más los que vienen por acá por la montaña bien tranquilito Hay un plafo por ahí también, sí. No se olviden de este lado de la montaña. Pues vayan a caer de espalda. ¡Ah, tacks! Pues tengo que tener otra llevo. ¡Ah, tacks! ¡Este movimiento! Si hay que ver que vayan para la tienda ¡Pajaron! ¡Ya vivió! ¡Ya vivió! ¡Ya vivió! ¡Está cogiendo el loro! ¡El loro! Hay uno sin saleto ¡Uno down! ¡Echo un carajo! ¡Ya vivió el team completo! ¡Ale, vengo! ¡Ah! Yo tengo que seguir jugando con la X50 Yo soy valísima con la HDR Otro más down, detrás del tanque ¿Y el otro? ¡El último! ¡Tenemos una pero la zona! ¡La zona! Está bien, pero debes bajar un poquito nada más de la montaña ¡Tiro un Joker! ¡Cuidado! ¡ wrestling! ¡He hectárea de ahí! ¡Y él viene llamando la atención! ¡Puede que está pegado o la pared! Entró, entró ¿Dónde está Adam el tío? Está detrás del tanque donde estaban girándole Faisa que estaba cogiendo por la pared Ahí va, vamos Ahí va para que vivirlo otra vez Robi Está Adam otra vez Alguien entró Eliminado, falta uno Cuidado, no se parece que veía alguien por ahí Ahí no va, Adam Yo no lo veo La tabla no me han dado los puntos No lo veo No es la casa metida No, lo veo Ahí está, ahora sí salió Vámonos para atrás Los chavitos no dan para, los chavitos no dan para una caja de bala? No Son 500, son 5,000 Son 4,500 Son 4,500 Son 4,500 ¿Qué tal? Sí Llamo acá Llamo acá el dinero a Suri a ver Toma, el chispito que yo tengo Tenemos un team aquí también ¿Dónde está? ¡Ahí sí! ¡Ahí estáis! Los enemigos se caen en el AR Que da, que vino gente, no puedes pelear La caída una tiene ponte Tu sabes por que ellos están felices, verdad? Porque el... Bueno, que fue team, guay El rey no puede ser el mismo team Tengo movimiento, contacto Relocate Hay uno Está afuera, está afuera ¿Dónde? Está afuera el bomber Está en la parte de atrás, dulce, porque no los veo Está dentro de nuevo Entro otra vez Ya no También fue, no fue Team White Hay alguien cogiendo el oro Allá Ya ya no tengo balas ¿De qué necesitas? De... Sniper Y ya mismo me quedo corta de... De asustar rifle también Yo no tengo ni de sniper No tengo ni de sniper Están detrás de la pared Tienes que también cuidaba alguien que... Que había alguien Por eso ahí vieron alguien Están detrás de todos detrás de la pared Están detrás de la pared De atrás de esa pared Voy a mover aquí. ¿Quién necesita esto? Mira, hay una chau. Voy a mover. Rápido, rápido, chau, 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 chau. He's got some chas here. Chile, ponte a placa. Ya, no, 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 no hay break. No hay otra que salir. No hay otra que salir. Cass is inbound. Marking you safe zone. Hay uno cogiendo el Loro. De espalda, de espalda, de espalda, de espalda. Está down. De espalda, por aquí. ¿De dónde, Marta? ¿De dónde? ¡Ah! Hello. They're down, they're down. Voy, 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 voy. No, no, dale, dale, dale. Tira, 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 tira. Ah, it's... That's the hurry. Chile, tenemos un equipo completo por la pared. I got a movement. I'm on the ground. Run, get to the zone. I got movement. I got movement. Mano, literal, me quedé sin balas. Estoy en cero, nada. ¿Cuál de ellas? As a rifle, as a rifle. Toma, toma, toma. Y a ver, espalda. Así pegados, así. Espalda, espalda, espalda. Espalda, espalda, espalda. Avienta, avienta. Todo hacia atrás. No se muevan, no se muevan. Que estén tranquilos. Shory, shory, vente. Ya los que se maten. Es que tenemos que... No, no, es que tenemos que matar los healers porque si no de la derecha nos van a joder. Se tumbaron a Pecosita. No se muevan. Las van malas. No se muevan, no se muevan. 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 Ok, quedan. Somos dos equipos. High caliber here. Dos equipos. Son los que están ahí arriba. No se muevan. ¿Dónde? Sí, están para allá, para el otro lado. Yo los vi corriendo. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Es que está acá ahí. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Es que está acá ahí. ¡Ah! 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 Hay un cintalector. ¡Uno bajo! ¡Ah! Tenemos a la derecha. ¡Ah! ¡Ah! Una eliminada. Esta es un cintal militad enocrinание. ¡Ah! La izquierda. Ok. A su boca. ¡Uenta por el vehículo! ¡ demands keeps on at! ¡ gettin' и価ide! ¡Wu ambiente! Esos se esgradados. Espérate, espérate. Eso es... Eso va a ser grabado. Esos se van aAs y firesaves. ¡Gracias! ¡Gracias! Man, they got beat by girls They got beat by girls ¿ those have the kills? Shorty 8, wow, 4, 4 I don't think he would